¡Chung! ¡Eh, Lucy! Hola. Un amigo. ¿Qué hubo, Chung? Y bueno, pues también soy un nuevo cliente. Bueno, los dos venimos de clientes. ¿Qué te vas a hacer? El nombre de mi papá. ¿El de Wang? Eso déjalo para cuando ya no esté, Lucy. Es que ya no está. Murió Alexis. Sí, nada más lo mataron. Esa es la Lucy si quiere tatuar el nombre de su papá. Y bueno, pues yo no quiero hacer un alacrán en el brazo, que me dé fuerza. Y un halcón en la pata para poder volar. ¿Cómo es esto? Sí. Este halcón está ch... El alacrán no me encanta, pero... Pues ahí usted, inspírese. Ok. Pásen. Vamos, pues. Dicen que arde, ¿no? Oiga. Esto es para hombres, ¿verdad, Chung? Ay, cómo no. Vamos a toda madre. Quedaron bonitos. Sí. Bien bonitos, pero sí duele, ¿eh? Bien dicen que lo que no duele no enamora, ¿verdad? Tienen que cubrirlo con esto, tomar algunos antibióticos, y en unos días estará listo. Ok. Está bueno, pues. Mira, Chung. Pío. Me acaba de hablar el toro. Pues todo está mejor de lo que pensamos. Los conejitos siguen donde mismo. Allá por la salida de San Antonio. Está bueno, pues. Mira. Ágale, Chung. Hace una llamada. Sí. ¿Qué hubo, cabrón? Habla el Chema. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Ese milagro? ¿Milagro, tu ch... madre? Juan no tenía por qué pagar por esto, cabrón. Llórale tres noches y tres días y seguro se va al cielo, mi cabrón. Yo no tuve nada que ver con eso. No, m... El único que le pudo haber dicho dónde estaba el pi... centeno eras tú. Pues, me vale madre que no me quieras creer, cabrón. Así que te hiciste amiguito del güey que se está cayendo. No te voy a coj** a tu vieja. Tan p*****. ¿Por qué no te sobas la frente, güey? ¿No te duele? ¿Sabes qué? Verdaderamente me vale madre, cabrón. Es un pin... chisme ahí como de vecindad, de pobres, cabrón. Tú por más que te bañes no se te va a quitar lo pobre. Sí, no. A mí no se me quitó con jabón. Se me quitó con Feria. Pero a ti lo p*****, ¿cómo? ¿Sabes qué, güey? Si yo fuera tú, me iba para San Antonio. Ahí tienen un de p*****. y seguro están echando pata ahorita. Así es que vas tú y lo matas. O lo mato yo. O el rojo, que lleva en camino. Órale, mica, vámonos de aquí, nos tenemos que ir. Perdón, mijita, para la otra. ¿Qué pasó? No, 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 todo bien, todo bien. A ver.